Partidazo por la fecha número 7 entre Alianza Lima y Sporting Cristal, donde seguramente van a estar puestos todos los ojos, no solamente en los técnicos, sino también en los comandos técnicos. Por una parte, para saber si el conjunto de Restrepo, con este plantel que ha armado, que ha conformado, de los fichajes que trajo, es capaz de ganarle a otro grande del fútbol peruano, porque con la U esto no pudo ser posible. Y por su parte, los celestes, porque hasta el momento por la liga local no se han podido medir con un rival de mayor exigencia, para de esta manera poder evaluar la efectividad de su propuesta ofensiva. Así que quédate acompañando hasta el final, porque en este video voy a estar haciendo el análisis de la previa de este partido, para saber cómo llegan los equipos, debilidades, fortalezas, cómo hacerle daño al rival, qué hacer para que no le hagan daño, datos de rendimiento muy interesantes que también te voy a estar compartiendo, y también qué espero yo de este partido en el Nacional. Los dos son equipos muy ofensivos, intensos, verticales, de sumar mucha gente al ataque, de goles, así que está más que claro que los dos irán a proponer, y será quizás un partido más de ida y vuelta. Así que para el análisis de Teprevia, voy a partir acerca de lo que yo pienso, creo, que se puede llegar a dar en el partido, para detectar debilidades, fortalezas de los equipos, cómo hacerle daño al rival y cómo evitar que le hagan daño. Como Alianza Lima será el local, con todo el poderío ofensivo que tiene, y porque necesita de una victoria, para borrar esa imagen de esa derrota frente a DT en la altura, y porque necesita ganarle a un grande del fútbol peruano, será quien salga a proponer desde un inicio. Y Cristal quizás, por momentos, mucho más reactivo, es decir, de recuperar la pelota, y salir disparado en esta transición de defensa-ataque, lo más rápido posible el arco rival, que es una de sus fortalezas y es una de sus armas más grandes. Ahora vamos a ver cómo ataca el conjunto de Restrepo, por dónde lo hace, y a qué le debería prestar atención Sporting Cristal. El blanque azul es un equipo que intenta progresar al campo rival, con esta intención de llegar de la manera más rápida posible. Son muy verticales, esto lo hacen a través de desplazamientos en largo, donde sus centrales, como Freites, Ramos o Garcés, son los encargados de ejecutar esos balones largos, esos balones directos. Pero esta progresión a campo rival también lo suelen hacer en pases cortos, pases rápidos, en profundidad, con asociaciones, para llegar a la zona de finalización y hacerlo con mucho volumen, con mucha cantidad de jugadores, ocupando todos los carriles, siendo muy amplios y profundos. Alianza Lima tiene patrones, mecanismos, automatismos, bien marcados en su modelo de juego, y uno de ellos es el pase largo, el pase directo, para poder progresar al campo rival. Y acá yo quiero hacer una aclaración, porque muchas veces se lo confunde con jugar al pelotazo. Pero el pase largo requiere de mucha técnica, mucha coordinación, sincronización, de que los jugadores se conozcan, de timing, para que este pueda llegar a ser efectivo. Porque, como dije anteriormente, es una manera de progresar al campo rival, con una intención y con un objetivo. A diferencia quizá del pelotazo, que es más jugar a lo que salga. Ahora vamos a analizar algunas situaciones, de juego directo, de juego en largo, que se pueden llegar a dar en este partido, y en la cual Cristal va a tener que prestar bastante atención. Porque en estos 6 partidos, que van por la liga local, Alianza Lima tiene el 46% de estos balones en largo completados. Así que es un alto porcentaje, y está mostrando una tendencia. Partido frente a Comerciantes Unidos, Freites, acá sin una presión por parte del rival en salida, le permite lanzar este balón largo, este balón directo, con total comodidad, hacia el sector derecho, que es la zona con mayor presencia ofensiva, por parte del conjunto de Restrepo, para ganar en el duelo aéreo, ganar las espaldas, o ganar la segunda jugada. De hecho, Freites, en este partido, de 11 balones en largo, completó 8 de ellos, y sin lugar a dudas, es el jugador gatillo, al cual hay que ir a referenciar. Si bien el conjunto blanqueazul, es de buscar amplitud, cuando se despliega en el ataque, acá se ve como está posicionado, para lograr ganar la segunda jugada, acumulando mucha gente, en esta zona activa el balón, y de esta manera, poder llegar con más volumen, a zona de finalización. Cuando esto pasa, más de una vez, cuando se repite, quiere decir que está planificado, que está trabajado, y automatizado. Esta jugada, termina en un centro de Cerna, que al final no pudo conectar, con los delanteros, pero que bueno, sin duda, genera mucho peligro. La banda derecha, es la zona, ese sector más fuerte de Alianza Lima, donde tiene sus jugadores, más rápidos, más veloces, más desequilibrantes, y es el sector más débil, de Sporting Cristal. Lo que podría llegar a ser, los celeste, es no permitir, que estos receptores, lo puedan hacer con espacios, para que te puedan desequilibrar, o ganar en el 1 vs 1, y ahí sí que ya no los para nadie. O si no, ir a presionar alto, en salida, a los lanzadores, para poder orientar, la salida de Alianza Lima, hacia los sectores, mucho más débiles. Si quieres ver, más análisis tácticos, con datos, estadísticas, del fútbol peruano, suscríbete a este canal, porque voy a estar subiendo, mucho más videos. Pero con tu colaboración, haciéndote miembro del canal, o con tu cariño, apretando el botoncito, de dar las gracias, me estarías apoyando, un montón, para abarcar más partidos, análisis con mayor profundidad, adquirir programas, para el video análisis, que me ahorraría muchísimo tiempo, y poder brindarte, calentito y al pie, toda la información, sobre tu equipo favorito. Animate, y sé parte, de esta comunidad futbolera. En esta otra jugada, frente a Unión Comercio, el pase largo, el pase directo, se da luego de una salida rápida del fondo, que acá el arquero, atento, vivo, verticaliza por el centro, para aprovechar la ventaja que le da el rival, en esta falta rápida de retroceso, en la jugada anterior, y lanza este balón largo, este balón directo al espacio, para buscarlo a Serna, que en velocidad, en el 1 vs 1, generalmente gana esos duelos, para lanzar el centro, o para penetrar al área. Al final, bueno, la jugada no termina en gol, por una buena etapa del arquero, pero Serna, en este partido, de 12 duelos en suelo, ganó 7. Así que, Sporting Cristal, tiene que estar muy atento, porque ya sea, en saques de meta, laterales, o pelota parada, alianza es de jugar muy rápido, encontrarte desconcentrado, y mal parado. Sporting Cristal, para poder evitar estas situaciones, tiene que estar bien concentrado, atento, rápido, en la velocidad de reacción, para poder tener una buena lectura del partido, y poder anticiparse correctamente. En cuanto al armado, o la construcción del juego, desde el centro, alianza utiliza el juego de posición, esto es, ir saltando líneas, a espaldas de estas, para encontrar al jugador libre, y de esta manera, progresar al campo rival. Garcés, en posesión de la pelota, y Costas acá, que se mueve por todo el frente de ataque, apareciendo muy bien ubicado, en este cuadrante interior, libre de marca, sin presión, y mostrándose como una opción de pase, generando esta superioridad, a espaldas de la línea de presión, con lo peligroso, y con lo importante, que son estos espacios, porque le da tiempo de girar, de quedar frente al arco, para avanzar, para quedar mano a mano, con los centrales. Bueno, acá Costas al final, decide abrir el juego por las bandas, que Serna centra, y que por poco termina, en el gol de Waterman. Partido de clásico con la U, en esta progresión por dentro, nuevamente como Costas, se ubica detrás, de la línea de presión rival, para generar superioridad, a sus espaldas, y poder recibir la pelota. Y conectar obviamente con éxito, las diferentes líneas. Que después, lanza un pase en profundidad, para Waterman, que este no logra definir cómo, pero que sin duda, es una jugada muy peligrosa, y a la cual Cristal, va a tener que prestarle atención. En esta otra jugada, Rodríguez, que es un jugador fundamental, porque es el que distribuye, el que mete el pase entre líneas, en profundidad, el que tiene una buena lectura del juego. Bueno, acá como barco, llega a ocupar este espacio libre, a espaldas de la línea de presión, inteligentemente, para mostrarse como una opción de pase, totalmente libre de marca, para poder recibir, y asociarse con Freites, y de esta manera, progresar a campo rival. Rodríguez, que de hecho, de todos los jugadores de la Liga 1, se encuentra en el puesto número 9, de pases acertados, con el 85% y 11 pases claves, en lo que va de estos partidos por Liga. El conjunto de Enderson Moreira, en aquel partido frente al Guarredi, ha sufrido este juego de oposición, si bien eran otras las condiciones, era otra la situación, pero defensivamente, está dejando muchas falencias, porque no están siendo bien coordinados, no están siendo muy intensos en la marca, dejan estos espacios, y el hecho también de ubicarse casi a la misma altura, hace que un pase entre líneas, esa línea defensiva de Sporting Cristal, sea saltada con total facilidad. Así que tiene que prestar mucha atención a esto, ser un poco más intenso, sobre todo en bloque medio, donde Alianza Lima, tiene estos jugadores como Rodríguez, que es un jugador fundamental, que tiene esta buena altura del juego, que te mete esos pases en profundidad, que te rompe líneas defensivas, no permitir que pueda girar, que pueda recibir cómodo, porque los de Restrepo, a veces juegan rápido a un toque, y te desestabiliza o te desordena, cualquier estructura defensiva. En cuanto al modelo de juego de Sporting Cristal, en mi canal tengo un montón de videos, de análisis acerca de eso, así que después de ver este video, pasate a chequearlo, no me voy a extender tanto en eso, pero sí en cómo Cristal le puede llegar a hacer daño a Alianza Lima. Y esto es en las transiciones de defensa-ataque, es decir, cuando Sporting Cristal recupera la pelota, y sale disparado al arco rival, porque es una de sus armas más fuertes, más poderosas, que le puede llegar a hacer daño a Alianza, y más sabiendo que muchas veces, el conjunto blanque-azul, en esta salida de tres, muchas veces está quedando mal parado, donde deja muchos espacios, y donde le han convertido goles. Porque obviamente no le conviene esperarlo atrás, no le conviene recuperar la pelota tan abajo, en bloque bajo, porque Alianza viene con mucha gente al ataque, mucha gente también para la segunda oleada, y los de Moreira tienen muchas deficiencias a nivel defensivo. Así que no sería lo que más le conviene. Qué importante que es Cauterucho en este equipo, no solamente dentro del área, sino cuando retrocede su posición para las ayudas, cuando el equipo va a presionar para recuperar la pelota, y mostrarse como una opción de pase. Recuperación en bloque alto, acá Martín Távara, muy criticado a veces, pero que tiene cosas que a mí me gustan mucho. Una de ellas es el pase entre líneas, la lectura que tiene del juego, lo que requiere la jugada, y la viveza que tiene por momentos, porque acá lo ve a Cauterucho, cuando este hace ese desmarque de ruptura, entre los dos defensas, y rápido mete ese pase entre líneas, antes de que este pueda llegar a caer en offside. Bueno, ese timing es muy importante, y después, bueno, acá Martín ya con el arquero mano a mano, resuelve el gol. Estas transiciones a un toque rápidas, intensas, de tomar rápido la decisión, son fundamentales, son muy importantes, para poder desestabilizar, desequilibrar al rival, dejarlo un poco desconcertado, y sacar una ventaja de eso. Para ello, los receptores, lanzadores, tienen que estar rápidos, ágiles mentalmente, para poder llegar a sorprender al rival. Partido contra los Chancas, en un tiro libre, que lo realizan rápido, por eso queda abierto su posicionamiento, porque, bueno, obviamente estaban en una fase ofensiva. Esa pelota le termina quedando larga al jugador, y Ávila, atento, aprovecha, recupera esa pelota en bloque alto, generando una situación de 2 vs 2, que, bueno, al final es un mano a mano con el central, porque acá Cauterucho se jala su marca, y Ávila saca el remate, que termina atajando a Oferrella. Y algo muy parecido le pasó a Alianza Lima, cuando intentaron jugar rápido un tiro libre, se arma la contra para Comerciantes Unidos, que terminó en el gol de este. Por eso digo que acá Sporting Cristal, tiene que estar bien intenso, bien atento, leyendo la jugada, y también estando para el error del rival, en este bloque alto, para recuperar la pelota en esa zona. Duelo de técnicos, de comandos técnicos, porque son dos equipos muy ofensivos en su propuesta de juego, los dos van a salir a proponer, pero que defensivamente están teniendo problemas, y serios problemas. Alianza, porque tendrá en el arco a su tercer arquero, Ángel de la Cruz, algunas bajas por lesión, y con una línea de tres, que muchas veces está quedando mal parada. Por su parte, Sporting Cristal, en casi todos los partidos, le vienen convirtiendo goles, con una defensa que le ganan con bastante facilidad, que no está siendo muy coordinada, ni tampoco muy compacta. Así que, el que plantea mejor la estrategia, el que estudie mejor al rival, para neutralizar su juego, es el que sin duda, se va a llevar este partido. Y considerar también, de que no solamente son duelos de técnicos, sino también, de los jugadores en la cancha, ya sea individual o colectivamente, porque son ellos los intérpretes, los que llevan adelante, estas estrategias y estas tácticas. Ojalá sea un partido entretenido, y que gane el mejor. Y este ha sido mi análisis, mi opinión de este partido, entre Alianza Lima y Sporting Cristal, pero me encantaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios, quién crees que llega mejor este encuentro, quién no podría llegar a ganar, y si se van a convertir muchos goles. Y no te olvides de dejarme tu manita arriba, compartir el video, suscribirte al canal, porque es la manera que tienes de apoyarme, para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo, más videos en mi canal. Chau chau.